El 5 va a saltar al campo, va a ir Walgir, fuera del mismo, y va a jugar con su tío Jefferson Parfán. Bueno, me siento muy contento, gracias al trabajo que he estado haciendo, y espero seguir así, ¿no? Para vivir de Julio Verano y mi familia, ¿no? Un chico que tenía un código total, ¿no? Se le veía de chico que tenía unas condiciones tremendas. Estaba con nosotros ahí en el primer equipo, y ya se han pintado a pasar el fenómeno del Moreno, porque siempre tuvo muchas condiciones, ¿no? Partido en práctica, la roten todos, la quitos, lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Bueno, primero, no tengo palabras para describir este momento tan especial para mí. Quiero agradecerle a la institución por el gran esfuerzo. Agradecerle también mucho a mi familia, que ha sido parte muy importante de este momento que estoy viviendo. Agradecerle a toda la gente de Alianza Lima, como Waldir Sáenz, como el profesor Jaime Duarte, que me dio la oportunidad de debutar en este club tan hermoso. Y lo único que quiero es retribuir a Alianza todo lo que hizo por mí. Yo estoy muy agradecido con todo el esfuerzo que han hecho. Soy hincha, férrimo de Alianza. Quiero dar lo mejor de mí, y sé que este momento lo voy a disfrutar mucho. Muchas gracias a todos, a los hinchas, a las divisiones menores, a todos los hinchas de Alianza, a los fans que me han estado escribiendo. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado. De verdad que este momento lo estoy disfrutando muchísimo, y sé que voy a dar lo mejor de mí para llegar a Alianza donde se merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Volví!